Oh, suscríbete al canal, que esto ahora dice... Suscríbete al canal... Que te suscribas te he dicho Y que pa chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Robelos Estamos chicos en los Kingdom Tycoon Vamos a darle... Hola ahí... Hola, estoy tocalvo... Me da la musiquita un puntito... Y ya que hemos venido, chicos, pues a por unos codiquetes, ¿no? Oh, vaya movimiento, vaya movimiento sexy Mira, chavales, mira que movimiento sexy Vamos a pegarle duro a ese... A ver... No te muevas, no te muevas... Cuidado con los cuernos... Tú, 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 tú... Para que no se le ve la... Toma, venga, vamos... Dame la pasta, dame la pasta ¿Y esto? ¿Esto de acero? Vamos a construirlo Toma ya, chavales, ya tengo aquí mi carreterita Y el pelo, voy a ponerme pelo largo Oye, porque no me puedo ahora... Me cago en dinero, no puedo ahora... No me puedo ver la cara Bueno, venga, ya tengo pelo largo, pero se me ve de espalda Pues no pasa nada, venga ¿A qué hemos venido hoy, chicos? He venido por unos codiquetes El juego, la verdad, que solo tiene nada más que un código Vamos a darle aquí a nuestro pajarito favorito Y os lo voy a decir ahora mismo, chicos El único código que hay actualmente en este juego es este 5K likes, guión bajo, Y13U, ¿vale? Y K likes en mayúscula Este es el único código que hay activo en este juego, chicos Vamos a darle aquí a Redim Pam, 20 gemotes y 100 pavados Ole, ole, ole los caracoles Estoy por irme a por aquellos, pero no sé, no sé yo si... Si me hacen daño, ¿qué pasa? Así que nada, chavales De aquí de espalda me despido de vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros, activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós